Pero vayamos con Ítalo Villaseca, que es de los Estados Unidos, nos ha pedido entrar y quiere pronunciarse sobre este caso. Ítalo, buenas noches. Hola, Maravill, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Esta situación de que tus hijos van como gitanitos con ella a una habitación que ni siquiera pueden pagar, de las que los han desalojado, se van a un motelito de 25 soles, están dando vueltas de un lado para otro y ahora han terminado en la casa de Randall. En la casa de los padres de Randall. Tú nos decías ayer, en un audio que no pudimos poner al aire, que tú le habías ofrecido a Gracie que le alquilabas un departamento para que viva con tus hijos y que tu mamá también viva ahí para que se encargue de las criaturas cuando ella salía. Así es, Maravill, gracias. Yo le hice una propuesta a ella. Le dije, yo te pago el departamento para que tú vayas con mis hijos, con mis hijos, porque son irresponsabilidad, me dejo entender. Su relación de ella, Maravill, a mí no me importa, ella puede ser de su vida lo que ella quiera, me dejo entender. Ella está soltera, su vida como ella le quiere llevar es su problema. Ahí están mis hijos involucrados en eso. Vi las imágenes, Maravill, y la verdad me dio mucha tristeza. Como padre, me dio mucha, mucha tristeza que mis hijos estén pasando por eso. Yo trato de comunicarme con ella, Maravill, pero lamentablemente no puedo porque ella no entiende, Maravill. No sé qué hacer, ya no entiende. Lo único que le estoy pidiendo, por favor, te doy el departamento, pero no quiero a ese tipo dentro del departamento, porque ese departamento es para mis hijos, es la privacidad de mis hijos, y para que mis hijos se sientan seguro. Claro, es súper abrogativa como padre, darles un techo donde vivir y poner tus condiciones. No sé qué, no entiende. No pido mucho, Maravill, Maravill, no pido mucho. Solamente quiero que él, de la puerta para afuera, comprense y hagan su vida. No me interesa, Maravill, te lo juro. Por eso es lo que están diciendo, no me interesa. Me preocupan ahorita mis hijos, cómo están. La verdad que los he visto mis hijos, créanme que mis hijos no han estado así, Maravill. Qué lástima, en serio. Me da mucha tristeza, yo no sé qué realmente le está pasando a ella. Te hago una pregunta, ¿sabe si esos niños están yendo al colegio? Maravill, no están yendo al colegio. Ahora que tú has puesto las imágenes, que ella está con ellos en la casa. ¿Dónde están mis hijos? Yo no olvide ir a mis hijos. ¿Con quién los deja? Dime tú, Maravill. Si han estado en un cuarto encerrado, ¿con quién los deja? Dime tú. Dime, si no quiere que mi familia ni mi mamá, no quiere que nadie se acerque a ella. Dime tú, Maravill. Ya, Gracie dijo que en ese cuarto, que no le dejan entrar porque no ha pagado los 1.400 soles que debe, ella dijo que había dejado ahí sus medicinas y también 10.000 soles. ¿Ella tiene esa cantidad de dinero en sus manos? Maravill, yo le dejé una plata asegurada a ella y le dije, Maravill, yo le dejé una plata. Yo no soy un mal padre, no soy como ella me pinta, no soy como ustedes creen que yo soy. Yo me preocupo por mis hijos, los amo mucho. Yo trabajé, Maravill, en la Municipalidad de Lima. Le sacaba el diablo, Maravill. Maravill, en toda la pandemia, yo fui el único que trabajé en la Municipalidad. Yo pagaba casas, pagaba todo, pagaba techo, pagaba todo, ella lo sabe muy bien. Aquí, Maravill, yo me levantaba a las 5 de la mañana y me quedé sin 8 hasta la 1 de la tarde y entraba a las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche al restaurante, Maravill. No descansaba, no descansaba ni un día a la semana. Porque acá, acá se trabaja duro, Maravill. Acá puede ganar un dólar, tiene que trabajar duro. Pero ahí ustedes tenían problemas de otro tipo. Acuérdate que ella te acusó de que tú la golpeaste. Maravill, vimos discusiones feas de ustedes dos. Maravill, no he tenido muchos problemas. Pero ese no es el caso, Maravill. Ahora estamos hablando de mis hijos. ¿Me dejo entender? Mis hijos. O sea, el problema que ellos tengamos, ellos y ellos son problemas entre nosotros. Ah, decía Rufina, es una nueva pareja y ella tiene una nueva pareja también. Exactamente, y yo respeto eso. Pero ahora le hablo como padres que somos. Porque somos padres. Ellos no son sus padres. Me dejo entender. Él no es su padre de mis hijos. ¿Y tú no te comunicas con ella? Maravill, me comuniqué con ella. Me acabé de comunicar con su abogado que me llamó. Y yo le hice mi propuesta. Le dije, yo le pago el departamento. Pero yo no quiero que le entre. Está bien, yo le doy su privacidad para que mi mamá no vaya a vivir con ella. Pero quiero que mi mamá vaya al departamento y a verificar cómo están mis hijos. Y si él se está quedando ahí, que por favor lo bote. Es lo único que yo quiero. ¿Me dejo entender? Ya. Porque ese espacio es para mis hijos. No voy a alimentar a otra persona más. Yo no tengo por qué. Él tiene otras preocupaciones. Él tiene una hija o tiene familia. Que él vaya por ellos. Que deje a mis hijos tranquilos. Que yo me encargo. Que eso me encargo yo, Maravill. Bueno, pero realmente el chico está ahí porque Gracie se lo permite, ¿no? Gracie le permite entrar. Están en un solo cuarto alquilado y en un colchón, como nos dijo el dueño del cuarto, en un colchón inflable están todos. Tus tres hijos, Gracie. Magali. Sí, sí, Magali. Yo le dejo una plata, un dinero fuerte. Ella tiene ese dinero. Ese es mi dinero. Mi dinero que trabaja. Pero ¿por qué no paga un alquiler en un departamento? Porque no quiere, no quiere, quiere darse la deriva, qué sé yo. No sé qué le está pasando en su cabeza. No ve a mis hijos, no le da, no los mira, no le da pena verlos a mis hijos así. Ella que tanto le golpea el pecho como madre. Bueno, Gracie quiere entrar en una llamada, ha llamado, y quiere entrar, no sé si tú permites que ella entre en la llamada. Mira, Magali, yo quiero que ella entienda que yo no soy su enemigo. No soy su enemigo, yo no vengo a atacarla. Pero solamente quiero que los dos conversemos y reaccionemos. Porque hemos aún... Tienen que llegar a un acuerdo con esos niños. Exacto, exacto, Magali. Quieren llegar a un acuerdo para que los dos tengamos, como se puede, tranquilidad. Eso no puede estar de un lado a otro por ahí, sin tener de repente que comer, llevándonos a un restaurante cáncer para que coman. Yo no me voy a despreocupar de mis hijos, Magali. Yo los amo muchísimo. El amor hacia ella está bien, se acabó. Tú le estás enviando dinero a ella para los bebés. Yo la última vez le mandé dinero para que ella lo meta al colegio, pero lamentablemente le compré los últimos y después me digo que los sacó del colegio. O sea, no entiendo. O sea, está jugando conmigo. Ok, vamos a... Tenemos unos minutos para que ella entre. Gracie, dime, ¿estás escuchando lo que está diciendo Ítalo? A mí me parece que es lo más justo, ¿no? Que está tratando de cuidar a tus hijos. Magali, buenas noches. Primero, eso me parece un sistema al condado. Él primero tuvo que haberlos defendido de él mismo porque me pegaba delante de sus hijos. Bueno, pero ya están separados. Ya están separados. Si tú te has metido con un pavo. Están separados. Si tú te has metido con un pavo. Pero estás hablando del pasado. Estamos hablando de ahorita, Gracie. No importa, Magali, pero ustedes no hacen caso omiso como que normal. Esto es normal. No, estamos viéndote a ti. No, no, no hemos hecho caso omiso. Hemos sido los primeros que te hemos defendido. Siempre hemos sacado la cara por ti. Cuando todo el mundo nos decía que no lo hagamos porque tú eres una mentirosa, etcétera, etcétera. Pero mira ahora, te has metido con un bueno para nada. Tienes tres hijos en los que tienes que pensar. ¿Para qué me quiere mandar a la mamá? ¿Para qué me quiere mandar a la mamá? Porque no quiere que... Para que no... Magali, la mamá nunca lo ha criado ni a él. ¿Usted cree que va a poder... No, él dice que quiere que vayan a supervisar que tu novio no entre a tu casa. Mire, su mamá no puede ni con su vida va a poder con la de mis hijos, Magali. No puede. Pero tú tampoco puedes con tus hijos. Tú tampoco puedes. Y menos arrastrando a un hombre que aparentemente es un vago. Nueve años los he criado sola porque él solamente estaba en presencia, nada más. Ítalo, me parece una payasada tuya que con 33 años... No, Gracie, no. No me parece una payasada. Gracie, una madre tuya. Gracie, calma, Gracie. Una persona que cree que es buena madre subiendo, posteando cosas. Deja a ver que buena madre lo pida en ese pecho mientras que mis hijos estén en un cuarto. No, 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 no. ¡Payasos! ¡Eres un payasos! Saben que ustedes nunca van a llegar a un acuerdo. Ustedes nunca van a llegar a un acuerdo, Gracie. Tú estás defendiéndote solamente por defenderte. Si un hombre te quiere pasar plata con algunas condiciones, pues se negocia y se recibe. Él no quiere pasar nada. Él no quiere pasar nada. No creo que estés siendo mentiroso. Él no quiere pasar nada. Él quiere poner sus condiciones. Pero tiene que ponerte la cuenta porque él va a dar la plata. Tú no trabajas. Tú no estás trabajando. Y el pago de tu novio trabaja. Tú no trabajas. Entonces mis hijos, ¿cómo se mantienen, Magali? Si yo no trabajo. Obviamente que yo trabajo. ¿Por qué están pidiendo? Creo que de la caridad. ¿Por qué están pidiendo? Por eso. No, Magali, yo no vivo de la caridad. Si no puedes ni siquiera pagar un cuarto. No has podido pagar 1.400 por un cuarto de dos meses. ¿Cómo que no puedes saber la realidad? Acá todos sabemos la realidad. Ah, la única que no vive en su realidad es tú. Tú vives ahí con eso. Paseándote con el novicillo ese. Yo quiero llegar a un acuerdo. Bueno, acá no vamos a llegar a ningún acuerdo. Gracias, Gracie. Gracias, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Una pena. Realmente una pena. Bueno, Ítalo. Lo que tú hayas hecho, no hayan hecho como se hayan llevado, no es motivo ahora. La cuestión es que esos niños deberían estar mejor cuidados. Exacto, Magali, exacto. ¿Ves? Magali, le estoy dando una propuesta. Pero ella dice que no quiere, dice. No quiere. Que se arregle, que te arregle con su abogado, dice ella. Magali, cualquier mujer no aceptaría, creo yo, ¿no? Pero es que ella no quiere que tú le pongas condiciones, pues. Porque seguramente que quiere que el novio esté también viviendo con ellos. O sea, le quiere dar hogar al novio con la plata del padre de los hijos. No quiero que mi mamá viva con ella. Magali, yo no estoy diciendo que mi mamá viva con ella. Yo estoy diciendo que mi mamá vaya a supervisar. Pero es que ella no quiere, pues. Ella no quiere ni siquiera supervisar a su hermana. Bueno, Ítalo, nos ha ganado el tiempo. Ojalá que pueda llegar a un acuerdo. Hago votos por eso. O de lo contrario, creo que el Ministerio de la Mujer va a tener que entrar a tallar ahí. Y ver por el bienestar de esas criaturas. Gracias, Ítalo. Estamos hablando en otro momento. Y saludo tu buena voluntad para estar... Y esta preocupación por los niños que parece real. Por lo menos a mí me parece real. Vámonos un corte.